Después de estar sufriendo cada fin de semana, llegaban los partidos y yo decía, madre, ya toca salir a la cancha otra vez. Me sudaban las manos. Estaba como nunca, ya no era yo y no sabía qué hacer. No sabía por dónde empezar para salir de donde estaba. Lloraba, por supuesto que lloré. Yo llegaba a la casa después de los partidos, de haber fallado una, dos o tres de las que tenía en el juego claras de gol. Y yo me sentaba en la cama y me ponía a llorar. Y me sentaba como niño chiquito y con las piernas cruzadas así. Y me ponía y me pegaba así en la cabeza en la cama y veía el techo y decía, pero es que qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer para salir de esto? No sé qué hacer. Creo que él, por supuesto, logró muchas más cosas de las que he logrado. Y lo admiro, es un ídolo para mí. Cuando llego aquí a América, es un jugador de los capitanes. Un referente. Yo lo veía cuando tenía 20 años. Estaba comiendo taquitos en la esquina mientras él jugaba la final. Y yo veía que jugaba y metía goles. Lo veía en selección y decía, wow. Yo nunca pensé poder llegar a donde él había llegado. Tener los goles que él tuvo. Y verme reflejado en eso, que también iniciamos un poquito tarde en un buen momento, en nuestro mejor momento de la carrera futbolística. Pues digo, tan parecido no podemos ser. No puede ser que seamos tan parecidos. Aparte, los dos feos. Es cierto, hermano. Te quiero, hermano. Me emociona. Ahora llegan las concentraciones y deseo ya el partido. Tengo muchas ganas de que llegue la hora del juego. Salir a la cancha, ya disfruto cada momento, disfruto cada pase, cada carrera. Ya es otra cosa. Entonces, ¿cómo lo vivo? Disfrutando. Ahora disfruto cada momento. Intentamos que se alargue lo más posible. Obviamente, trabajándolo. Y no dejando tampoco lo psicológico que creo que me ha ayudado. Prácticamente es lo que me ha ayudado. Entonces, yo creo que mientras siga de esa manera, vamos a seguir teniendo estas oportunidades en la cancha. Y lograr esos goles, lograr los objetivos. Y me ayudó mucho también el hecho de, como bien dijiste, en poco tiempo sufrir muchos golpes. Catar, eliminación del equipo, el goleo. Reponerse de eso creo que me ayudó al ser elegido capitán del equipo. El no darme por vencido. El ver como un escaloncito más para seguirme exigiendo.